Sin lugar a dudas Este jovencito es el mejor trollface de nuestra competición Está claro que el momento favorito de Adams Es el baño En la liga indesa también ha habido un dance challenge Y por lo que se ve Aunque los jugadores se esfuerzan Los que se llevan la palma son los más jóvenes Cosas que no se podrán hacer a partir de ahora Enganchar chicles debajo de la silla Dedicar saludos intensos llenos de abrazos y encajadas de manos Ir por la vida sin mascarilla Sudar en exceso Colgarse del aro sin meterla Estornudar en un partido Saltar a por un rebote sin el metro de separación Intercambios comerciales en las gradas Salir de casa con síntomas Cosas que sí que se podrán hacer a partir de ahora Limpiar el balón como si tuvieras un trastorno obsesivo compulsivo No chocar la mano aunque sea la de tu compañero Saludar amigos imaginarios Abrazar en la distancia Intentar taponar con la distancia de seguridad Limpiar continuamente el suelo Limpiar las canastas tras cada mate del partido Aplicar gel hidroalcohólico como si fuera perfume Enviar amor desde lejos El día en que Nicola pasó del banquillo a la grada de animación sin moverse del asiento Dándose besos Tocando los bongos Celebrando Halloween Poniéndose máscaras Incluso realizando tiros libres en un partido Nuestras compañeras y compañeros de Movistar han hecho de todo Pero lo más bizarro siempre son las entrevistas a pie de cancha Tremenda reacción sin premio Hoy hace dos años que llegaste hasta el club al Barça No me escuchas Me gusta mucho que tú vienes otra vez cuando jugamos Liga HB Porque tú entiendes baloncesto No hay edad para sacar de un apuro a tu bro Uno de los bienes necesarios que se agotó en los primeros días de cuarentena Fue el papel higiénico Y los jugadores nos demostraron por qué era tan importante este bien tan preciado Hemos visto cómo se entrenaban con cualquier cosa En familia O con la familia como pesos o resistencias Algunos han demostrado otras dotes más allá del baloncesto No nos perdimos ni un detalle Si a principio de temporada le hubiéramos preguntado al oráculo que nos depararía este 2020 Le hubiéramos respondido a algo así Y es que las noticias nos sorprendieron a todos Pero con paciencia y un poco de creatividad Encontramos la manera de brindar un emocionante final de competición Cuidaros mucho Protección y distanciamiento Que ya queda menos para volver a vivir una próxima temporada prometedora ¡Feliz verano a todo el mundo!